En el Centro Comunitario del Barrio Güemes, ya estamos iniciando la tercera semana del cronograma que ya habíamos estipulado. Estamos haciendo lo que es trámite de pasaporte, DNI, cambio de domicilio, actualizaciones de 5 a 8 años y de 14 a 15 años. También estamos asesorando en relación adiciones de apellido, rectificaciones de actas y también estamos acercando actas de nacimiento que algunos vecinos lo están solicitando. La próxima semana ya vamos a iniciar en el Barrio 170 Vivienda y estaríamos culminando lo que es el mes de mayo. Y ya en junio comenzaríamos en Caminera, donde está la atención al público de turismo. Así que ahí vamos a estar también realizando nuestras actividades y así vamos a seguir durante todo el mes de junio. Hasta el principio de julio hay cronograma para esta oficina.